El diputado Jorge Eugenio Ruso, salido de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación de una adición de un artículo cuarto transitorio. Con su venia, diputada, presidente. Adelante. Diputadas y diputados, vengo a presentar una reserva para adicionar un artículo transitorio a este dictamen que reforma los artículos 116 y 122 de la Constitución. En congruencia con la posición que Movimiento Ciudadano ha externado en favor de la austeridad y en este caso para adecuar los salarios de los servidores públicos conforme a sus responsabilidades, con la finalidad de evitar los dispendios en el gasto público, de sobrevalorar ciertos encargos en la función gubernamental, que se autodesignaban el monto de sus remuneraciones y diversas prestaciones adicionales, que resultaban en sueldos escandalosos para un país con millones de pobres que ni siquiera cubren sus necesidades básicas de subsistencia. Movimiento Ciudadano, desde la aprobación en septiembre del 2018 de la minuta de remuneraciones y posteriormente en diciembre del mismo año que se actualizó esa normatividad, consideramos necesario establecer los salarios justos en proporción de su responsabilidad en el ejercicio de la función que desempeñan, pero de una manera imparcial, profesional y por lo que proponemos establecer un organismo técnico que esté conformado por expertos en el tema, que sea el responsable de establecer con criterios objetivos los montos de las remuneraciones del titular del Ejecutivo Federal y de todos aquellos funcionarios de la Administración Pública para que este sueldo sea acorde al desempeño de su empleo, cargo o comisión. Este organismo auxiliará en la Facultad de la Cámara de Diputados emitiendo opiniones para cumplir con los criterios de proporcionalidad adecuada de las remuneraciones en el sector público. En base a lo anterior, me permito proponer que se adicione un artículo cuarto transitorio para quedar como sigue. Cuarto transitorio. El Congreso de la Unión deberá realizar las reformas a la legislación reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a más tardar en un plazo de 120 días a partir de la entrada en vigor de este decreto. En dichas reformas, se deberá establecer el organismo técnico responsable de los estudios para definir los parámetros, elementos y procedimientos relativos a las remuneraciones de los servidores públicos, lo anterior a efecto de que emita una opinión fundada y motivada a la Cámara de Diputados. Gracias por su atención. Consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta del diputado ruso Salido. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado ruso. Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo. Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se aprueba, en consecuencia está a discusión. No habiendo más oradores inscritos, consulte a la Secretaría de la Asamblea si el artículo cuarto transitorio se encuentra suficientemente discutido. En votación económica se pregunta a la Asamblea si el artículo cuarto transitorio se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se considera suficientemente discutido. Consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se acepta la modificación al artículo cuarto transitorio. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite la modificación al artículo cuarto transitorio. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se admite y se incorpora al proyecto de decreto. De conformidad con el artículo 231, numeral 4 del reglamento de la Cámara de Diputados, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación de los artículos 116. A ver, voy a interrumpir la lectura de los artículos. Micrófono al diputado Espadas. Muchas gracias, Presidenta. Nada más para solicitar con fundamento en el artículo 108, numeral 2 del reglamento, la posibilidad de votar de manera separada las dos reservas que fueron admitidas. La primera ya la votamos. A la hora de la votación en lo particular. Se obsequia, votemos de manera separada. A ver, continuamos. Gracias. 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 Gracias.